Y lo que también se generó pues mucha tensión el pasado fin de semana fue otra situación cambiando totalmente de tema, fue la tensión que se originó en Ayutla, en San Marcos, debido a una fiesta que organizaron en la calle migrantes que se encuentran pues desde hace varios días en esta frontera con México esperando una respuesta de las autoridades mexicanas y pues decidieron hacer una fiesta, poner mucho escándalo en la vía pública y esto generó el descontento de los vecinos y de los habitantes de esta región. Nos vamos a comunicar con nuestra compañera que se ha dirigido a la Casa del Migrante para poder conocer la situación de la expulsión de estas personas de Ayutla en San Marcos. Adelante a Ligia quien tiene los detalles. Casa del Migrante porque esta institución ha dado atención a más de 2 mil personas no solo hondureñas sino también salvadoreñas y que vienen de otros países y ellos ya se encuentran ahora en la frontera de Tecunumal. Nos acompaña Roxana Palma para abordar el tema sobre el estado psicológico en el que pueden estar estas personas. Roxana, ¿cuál es debido a que ya tienen aproximadamente ya 15 días de estar en este lugar? Bueno, recordemos que las personas salieron desde hace más de un mes de sus comunidades, 20 días. Desde ese momento en que salen de sus comunidades pues presentan algún duelo migratorio por la situación de que dejan a sus familiares, comunidades, casas, dejan bastantes recuerdos allí. Sin duda alguna a la hora de salir de sus comunidades, de su país de origen y al encontrarse aquí en otro país con otra cultura diferente, tanto para ellos como para nosotros es un shock cultural. ¿Por qué? Es un confrontamiento entre la cultura que ellos traen o que tienen y la cultura que tenemos aquí en Guatemala. En un momento los guatemaltecos nos caracterizamos por ser muy sumisos, muy tranquilos en algunas cuestiones pues muy apartados de algunos problemas. Sin embargo nos enfrentamos a una cultura como es la de personas que están ahorita que son más alegres, más vivaces, más con otras cuestiones hasta de expresión en baile. Entonces vemos que para eso nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones y es lo que provoca tal vez un encuentro y un shock cultural tanto para ellos como para nosotros a la hora de estar viendo ahorita entre los medios de comunicación todo lo que ha sucedido ahí en Gente con Humán. No estoy justificando que ellos se comporten de esa forma, sin embargo es algo que su cultura así es y que para nosotros eso es como un shock a la hora de ver esas situaciones. Entonces vemos que posiblemente algunos y creo yo que a la hora de estar viviendo en un mundo tan desilusionado por parte de ver que no hay medios de subsistencia pues encuentran otra forma de sobrellevar esas situaciones. O sea, si no, que no está bien pero es como ellos encaminan la situación de pues al menos tener a ingerir alpevidas alcohólicas o situaciones como para sobrellevar la situación en la que se encuentran en ese momento. Roxana, en esta misma línea ¿cuál es el seguimiento que le dieran de dar también a las recomendaciones no solo a las migrantes sino también a la población que está ahí? Porque se sabe que no han pasado la frontera con México aunque ya habilitaron ciertos albergues pero que la probabilidad es muy poca. Claro, pues ahorita estamos viendo que las personas están esperando a familiares que vienen en camino. O sea, eso es lo que en un momento se está escuchando de parte de las personas que están esperando. Entonces esta acumulación de personas va a llegar aquí y estamos también ante una cultura ya de parte de los guatemaltecos y específicamente en esta área que se está acumulando más personas migrantes de xenofobia. Entonces no estamos aceptando ese otro tipo de personas que llegan a nuestra comunidad. Entonces ciertamente ahorita sería la labor de las personas que están apoyando allá en Tecunumán de incentivar ya a las personas que tengan su tarjeta de visa humanitaria o su visa humanitaria pues pasar ya a ingresar a México para poder realizar su recorrido migratorio ya que tienen este beneficio migratorio ellos. Roxana, para finalizar se sabe, bueno ya comentábamos usted y yo, que hay más personas que siguen viniendo. Más o menos ¿cuántos son y especialmente cuántos pequeños hay? Pues en el transcurso de la semana pasada se atendieron durante toda la semana aproximadamente 2.500 personas y el día de hoy vemos que salió de casa de inmigrante aproximadamente una familia de 12 integrantes entre ellos habían como 5 niños entre edades de 0 años, o sea 8 meses se veía el niño y hasta edad de unos 8 años. Para finalizar, Roxana, ¿cuál es el riesgo que pueden correr los pequeños especialmente en esta situación que se ve durante el fin de semana? Pues la situación es que si no están acompañados pues la vigilancia de los padres de familia, ¿verdad? Y que pueden caer en situación tal vez hasta de abuso en un momento porque sabemos cuando hay abusos de substancia pues lleva a otra sin número de vulnerabilidades, entonces pues sí se llamaría a que los padres de familia y fortalecer el autocuidado de padres y madres de familia hacia con los niños, ¿verdad? Ser los responsables de los niños para que puedan así tener una atención más directa y personalizada hacia sus hijos y los cuidados ante este tipo de vulnerabilidades. Perfecto, muchas gracias Roxana por atender la entrevista. Nosotros estamos dándole seguimiento a esta situación ya que detrás de estos disturbios que ya le hemos presentado hay un porqué y que mejor que un experto en el tema también nos dé a conocer cuál es su punto de vista. Ya sabe usted, entonces nosotros vamos a continuar ampliando los detalles. El respeto al derecho ajeno es la paz y es que sin duda alguna estas personas no tenemos nada en contra de salvadoreños ni hondureños pero lo que sí debe prevalecer es el respeto, el cuidado de las calles, más si uno está en un lugar donde no pertenece, en un país donde no es suyo y por ello pues los vecinos del municipio de Ayutla, del departamento de San Marcos se expulsaron del parque central a migrantes hondureños y salvadoreños. Afirmaron que la medida es para buscar la tranquilidad de la población y la limpieza del municipio. Unas 300 personas de diversos lugares del municipio de Ayutla, del departamento de San Marcos portaron palos y otros objetos porque estaban bastante molestos, se enfrentaron a estos migrantes y les pidieron que salieran del municipio. Los vecinos se encuentran descontentos debido a que durante varios días los migrantes efectuaron fiestas y consumieron diversos tipos de bebidas alcohólicas y sustancias en el parque central y las principales calles. Esperan que se regresen a su país o sigan su recorrido como las anteriores caravanas. Algunos migrantes cruzaron a territorio mexicano por el río Suchiate, otros por el puente fronterizo, mientras otras personas se fueron al albergue habilitado para su atención. Las autoridades municipales y vecinos también se dieron a la tarea de limpiar el pequeño municipio fronterizo, limpiar con escobas, con jabón, con mucha agua, incluso niños también ayudando a limpiar las calles porque eso se encontraba realmente sucio y lleno de basura de todo lo que estaban consumiendo en este lugar. Así que ahí está entonces la situación y la postura de la casa del migrante en nuestro país. ¡Gracias!